¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? ¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? Bienvenidos, este pendejo se ríe de mi saludo, pero bueno es mi saludo ¿Qué creen? Tenemos un reto, como pueden ver el título del video Este es el reto del habanero, el chile habanero Cada quien tiene un chile habanero Y para los que no están bien informados, el habanero es de los chiles que más pica ¿O tú qué opinas Alex? Pica bien cabrón Alex es experto en el chile, ¿verdad? Es experto en el chile Me gusta el picante Me gusta el picante y vaya que comerte un chile habanero así, directito Está cabrón Ahora, la regla es que no se vale escupirlo Tienes que morderlo, una buena mordida y tragarlo, pasarlo Si lo escupes, dé castigo Vamos a bajarle el pantalón y a darle una nalgada en frente de todos ¿Están de acuerdo? Sí, está bueno Ok, ok, va Están arreglándolas a bien, la acabo de inventar ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Era lo quiere decir los tres al mismo tiempo o uno por uno? Uno por uno, ¿no? Bueno, ahora, yo primero Tú primero Venga, Luisito, échale ganas, tú puedes, Luisito O sea, te lo tienes que meter a la boca y para Quienes ser entero, ¿verdad? No, no, la mordida, la mitad No, 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 el entero, güey Güey, entero, no mames, güey Ah, o sea, te lo metes y lo empiezas a masticar, güey Si te cabe esto Pero uno entero no lo vas a poder masticar así en la boca Claro que sí puede Va a echarle Algo que tengas que decir a la cámara, pica, no pica Ah, pinche idiota, güey, pica horrible Ah, ¿qué tal se siente, qué tal se siente? Horrible, güey Y le queda aquí la mitad ¿Qué tal se siente el estómago, la garganta? Bien feo Bien feo Por favor Un pedazo de sede, güey Qué chido, güey Bien Ah, güey, ya no me he hecho lo demás, güey Se me cumplió Si, no, está bien la mitad, güey Está muy cabrón uno entero Vas tú, Alex, entonces ¿Qué tal? ¿Está bueno? Perdón, perdón Eso es por ti Eh, Dana Paola ¿Qué tal? ¿Disfrutando el chile, Alex? Alex es un hombre Al parecer no le pica el chile manero Otra que pongo que lo picaba ¡Ay, güey! Se está dando la segunda mordida Está bien rojo Pero Se hace fuerte Pero Pero Estás rojo, güey ¿Sabes? Güey, se acabó el chile manero, güey Si vas a vomitar algo así No se vale, eh Es hipo ¿Eh? No puedes hablar Güey, sí pudiste, maldito Estos Ellos dos son unas nenas para el chile ¡Ay, sí, güey! Güey, no le crean Pica horrible En esta pica de la verga, güey No mames, idiotas ¡Ah! Todavía no puede Y tú estás como sin nada, güey Perdés el fuerte, güey Está llorando, Alex Pero se hace el fuerte Está llorando Güey, mi lengua me pica de horrible De la verga Entonces, ahora voy yo Para que quiero estar igual que ustedes Soy un buen amigo Sí, pica Puta madre Güey, mis oídos están tapados Caramba, no mames Igual me lo acabé ¡Oh! ¡Ah! Se siente bien cap... Alex se fue a vomitar Fue a vomitar, Alex Fue a vomitar ¡Ah, no! Fue por más agua, nada más ¡Ah! ¡Ah, no mames, güey! ¡Tica horrible! ¡No mames, güey! ¡No me lo puedo quitar, güey! ¡Güey! ¡Está muy culero, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Güey! ¡Güey no puedo hablar, güey! ¡Está cabrón! ¡Ah! Intenta decir algo, Alex, a ver... Como lo pueden ver, estos dos sujetos son un par de maricas Todo lo que puedes decir, no puedes casi ni hablar, güey ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Tres tristes tigres! Trajaban trigo en un trigal ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Sí! ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Sobre todo Luisito, véanlo, es un hombre hecho y derecho Bueno, pero Luisito es el único que dejó en Chile Sí, a mitad Yo sí me lo acabé, Alex también Este güey, ¿no? Pero casi no puedo ni hablar Así que recuerden suscribirse a este canal Suscríbanse al canal de estos dos buenos muchachos De la fémina de Luisito Y del gran Alex Estrechi Suscríbanse, el Justin Bieber mexicano Ah no, el qué, el Rubius mexicano Y en mi canal Sintonicen el 31 de octubre al 7 de noviembre Semana del papilor Vean, esto no sé cuánto se va a subir, güey No sé Estamos en vivo En este momento Esperen Yo les mando muchos besos aplastantes Aplastantes Mandemos besos los tres Hay muchas letritas de amor Bye Pégame, me estoy ahogando Ay, güey Homosexuales Suscríbanse al canal Y si les gustó este reto Denle manita arriba Denle manita arriba Y hagan los suyos Mándenle video respuestas Mándenle una video respuesta Haciendo el reto del chile habanero Y hay que taggear a tres vloggers, ¿no? Eso estaría chido ¿Quién taggea? ¿Tú quién taggea? Yo taggeo al Screamao Al Screamao, está chido El Screamao ¿Tú quién taggea? Voy a taggear a... A Ana Paola No, voy a taggear a... A mi amiguito Soy Tato Ay, Tatito Que a ver si Tatito lo va a hacer ¿Cómo están? Soy Tato Yo voy a taggear a alguien Que sé que lo va a hacer seguro Te taggeo a ti, Guavir Espero que lo hagas En tus videos de la semana Así es que vamos a ver Ya sabemos que te reencanta el chile, güey Hazlo, hazlo Guavir, te encanta el chile Entonces, pues, haz el reto del chile habanero, ya Hola amigos de YouTube Soy Tato Bueno, fritos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que le den manita arriba Y que manden video respuestas Aquí están mis redes sociales Por si me quieren seguir La Yostop está bien buena Suscríbanos al canal de estos dos, fritos Kaeli es mi mejor amiga El valor de la amistad, fritos Un amigo te mira a caer Un mejor amigo te ayuda a levantarte Si les quieres el canal Denle manita arriba Compartan el video Síganos en Twitter Denle like a nuestras páginas de Facebook Y sigan viendo muchos videos Manten sus video respuestas Suscríbanse Bye, bye, bye Bye Bye